Hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien, futurista, altruista Acuario. Mi nombre es Carmen, esto es Cómo te leo el talo gratis, y estas son lecturas para el amor y para el desamor. Entonces, sin más que hablar, no hablemos mucho, ¿verdad? Ya nos conocemos. Vamos entonces a sacar aquí estas cartas y vamos a ver qué nos quieren decir. ¿Qué nos tienen que hablar? De tu persona especial, del amor, del desamor, de lo que quieras ahorita en tu mente. Veo la carta central de este cuadrante, que es remordimientos en forma, remordimientos en pasta, querer otra vez iniciar el amor, querer otra vez entrar en familia. Mi querido y adorado Acuario, ¿qué te parece? Una persona que ya está, como decir, ya se está alineando, ya se está clarificando, o mejor dicho, ya está clara esa persona de todo lo que hizo, de todo lo que pasó, y ahora viene sin temores y sin nada. Viene, como decir, a lo que vengo. Vengo a dar la pelea. Vengo a dar la batalla. Mira lo que te manda decir esta personita aquí, algo canalizado que te puse para ti, y mira lo que dice. Sé que te hice muchísimo daño. Lo reconozco y sé que no te lo merecías. Pero, ¿por qué no olvidamos todo y volvemos a empezar? Si supieras cómo lloro por ti, ahora sé con certeza lo que tenía. Nadie me amará como tú lo hiciste, mi querido Acuario. Eso es la palabra clave que hay acá. Nadie me amará como tú lo hiciste. Porque esta persona, después de que agarró y se fue, que por cierto, se fue con copas, vamos a decir así, no ha querido absolutamente, como decir, no quiso ver para atrás, no quiso voltear, pero se dio cuenta tarde, quizás, las copas que dejó, con muchísimas, muchísimas dudas. Esta persona ahora, con muchísimo remordimiento, quiere nuevamente entrar en, vamos a decir así, en el campo de tu amor otra vez. Aquí lo estoy viendo. Mira esto. Mira, comunicaciones, se viene a comunicar, quiere darte nuevas, quizás, un mensaje, una llamada. Lo que quiere es esto, definitivamente. Entrar en relación nuevamente contigo y entrar de nuevo a casa. Quiere volver a casa. Quiere otra vez entrar en tu vida. Quiere otra vez que reconsideres y que volvamos a empezar, dice. Por alguna razón, esta persona se pudo haber ido. No lo sé. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Lo cierto es que esta relación se terminó. Esta persona se fue, pero, como siempre, el defecto que hay, o lo que faltó aquí es darse cuenta si de verdad yo te estaba queriendo o no. Y resulta que pasara lo que pasara, a si hubiesen peleado ustedes horriblemente, esta persona no se daba cuenta o no se dio cuenta que realmente todavía te estaba queriendo. Así pasan. Así pasan las cosas de la vida. Y tú seguiste tu vida normal. Tú seguiste como si nada. Y resulta que, bueno, ahora estamos viendo que está saliendo la reina de bastos. Y la reina de bastos está diciéndome que no hay ningún problema, que aquí todo se va a solucionar. Aquí todo va a llegar otra vez a su, a su, a otra vez, vamos a decir así, a lo mismo de siempre. Vamos a empezar de nuevo, pues. Esta persona te está pidiendo que volvamos a empezar, que olvidemos todo. Y definitivamente parece ser que así va a ser. Primero, porque la carta que estoy viendo de tu lado es la carta de la satisfacción, la carta de la tranquilidad, la carta de si vamos a empezar de nuevo, vamos a trabajar otra vez con las manos, como debe ser. Vamos a empezar a trabajar y a luchar por la relación. Es lo que estoy viendo. Y de paso, estoy viendo aquí a la reina de bastos, que la reina de bastos sí que me está diciendo que muy probablemente las cosas se puedan volver a arreglar. No será para todos, pero para muchos de ustedes sí. Y aquí estoy viendo que definitivamente se clarifica la situación, se clarifican los sentimientos. Esta persona, tanto tú como esa persona, van a estar clarificando esos sentimientos. Aquí lo estoy viendo a esta persona llegar por cualquier lado, está llegando esta persona. Sí, señor. Y bien clarificada. Su sol está bien radiante. Y ahí lo estoy viendo definitivamente entrando a la relación otra vez. Así que no te preocupes. Vamos a ver qué pasa más adelante. Sé que te dice muchísimo daño, te dice, lo reconozco y no te lo merecías. ¿Por qué no volvemos a empezar? Olvidamos todo y comencemos de otra vez, otra vez con esta relación. Yo sé que no te lo merecías, pero de verdad, así sucedieron las cosas. Si supieras realmente cómo lloro por ti y cómo me desespero al saber que realmente me puedas dejar de querer. Ahora sé con certeza lo que tenía y que lo perdí. Ahora sé que nadie me amará como tú me amaste. Ahí te dejo yo con esa lectura. Yo diría que siempre hay que pensar un poco, ¿verdad? Yo sé que tú le quieres a esa persona. Yo lo sé. No será para todos tampoco esto. Pero sí que te digo que si esa persona regresa nuevamente y se empiezan desde cero, que realmente sea desde cero. Pero que hayan ahora los valores. Que el VDR esté presente. Valores, dignidad y respeto. VDR, como yo le hablo. Esa es la nueva sustancia que hay que aplicarse o que hay que ponerse o que hay que inyectarse para que una relación pueda realmente ser respetada por el uno y por el otro. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lecturita, mi querido y adorado Acuario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal. Sobre todo, dale like para que el logaritmo, el algoritmo, el logaritmo, no. Logaritmo es en matemática, ¿verdad? No, no es logaritmo. Eso es en matemática. La vieja matemática de mi época. El algoritmo pueda realmente expanderse y YouTube pueda expander, pues, mi video. Mostrárselo a muchas más personas, pues, en todo caso. ¿Ok? Hablando más raspado. Así que ahí te dejo yo con esa lecturita. Y por favor, sí, like. De una vez el like. Sobre todo like. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.